¡Me prestan atención por favor! ¡Me prestan atención por favor! Por ello se han desarrollado métodos para aproximar cualquier función a través de dichas funciones, es decir, como las herramientas más sencillas dentro de las matemáticas o las funciones más sencillas son las algebraicas, entonces por eso siempre hemos buscado pasar funciones muy complicadas a funciones polinómicas. Es decir, aproximar ese comportamiento, por ejemplo de una función trascendente, o sea una trigonométrica, por ejemplo una sinusoidal, en alguna región a veces se utilizan aproximaciones polinomiales. Entonces la serie de Taylor es una técnica que permite realizar dicha aproximación y esta puede obtenerse a través de la siguiente expresión. Entonces, la serie realmente, la serie de Taylor lo que hace es pasar de una función a una serie o una suma de términos, es decir, polinomios de distintos grados. Pero aquí lo que tenemos nada más es un número finito de términos, vean, aquí vamos de k igual a 0 hasta n, es decir, definimos un polinomio de x como la suma desde k igual a 0 hasta n de la derivada enésima de la función, perdón, perdón, la derivada caésima de la función evaluada en un valor a entre k factorial por x menos a elevada a la k. Entonces aquí lo que decimos es que estamos sumando polinomios desde el de grado 0, que es una constante, hasta un polinomio de grado n. Esta última expresión recibe el nombre de polinomio de Taylor de grado n generado por la función f de x en el punto a. Entonces eso es lo que nosotros vamos a entender cuando veamos esta expresión, que estamos generando un polinomio de grado n, esta n nos indica el grado del polinomio, entonces lo genera la función f, esta que está aquí, y es en el punto x igual a a. Es importante que entendamos esto porque es muy diferente la serie de Taylor de este polinomio. Aunque piensen que nada más se cambió el infinito, pues realmente aquí lo que estamos haciendo es un truncamiento de la serie de Taylor. Es el truncamiento de grado n de, o bueno, la serie de Taylor truncada, de la función f de x en el punto a, eso dice porque tenemos f de x, punto y coma a, donde tn o t sub n se denomina operador de Taylor y significa que el polinomio de x es el polinomio de Taylor de enésimo grado de la función f de x en el entorno del punto x igual a, eso es lo que significa esto, entonces podríamos poner nada más el p de x o una p sub índice para más claridad, por ejemplo p sub 1, p sub 2, p sub n para denotar el polinomio de grado n de x. Pero ya sabemos que lo que estamos aplicando es el operador de Taylor truncado, es decir, bueno, estamos nada más tomando un polinomio de Taylor de grado n de la función en el entorno de x igual a, supongo que como les comentaba ya lo vieron en otras asignaturas, pero aquí vamos a pensar que nunca lo hemos hecho y tenemos el siguiente problema, obtenga los polinomios de Taylor de primer y tercer grado de la función f de x igual a coseno de x en el entorno del punto x igual a pi medios. Bueno y lo que nos están pidiendo es que establezcamos una función o un polinomio que aproxime a esa función, uno de primer grado y uno de tercer grado, solución, primero, si quieren, a ver, vamos a regresarnos aquí a la expresión del polinomio de Taylor, ¿qué nos dice este polinomio? nos dice, ah bueno, necesitas sumar n más 1 términos, porque son n y el 0, entonces n más 1, ¿qué más? dice, aquí necesito la función, pero que además de la función, necesito todas las derivadas de la función en x igual a, entonces vean que es bastante sorprendente que solamente con la información de la función en un punto, tengamos la reconstrucción completa de la función, además de eso nos pide el entorno en el cual estamos calculando o aproximando la función, es decir, en esa vecindad de a, la aproximación va a ser buena, pero fuera de esa vecindad ya va a haber un cierto error ahí. Primero, tienen que obtenerse las derivadas de la función y evaluarlas en x igual a pi medios, dicha información se puede colocar tabularmente como se muestra en la siguiente tabla, entonces, vean, aquí lo que tenemos es, n indica el orden de la derivada, 0, 1, 2, 3, ¿por qué está 3? porque nos piden los polinomios de grado 1 y de grado 3, aquí está, primer y tercer grado, lo que dijimos es que necesitamos n más 1 términos de la serie, entonces siempre comenzamos con 0 y esto nos indica el grado que obtendríamos, entonces, como vamos a obtener el polinomio de grado 1, pues necesitamos n igual a 1 y como necesitamos el de grado 3, pues ya de una vez calculamos todas las derivadas. Aquí, en la segunda columna, lo que vamos a obtener es la derivada enésima de la función, si tenemos que n es igual a 0, pues no hay derivada, es decir, la derivada 0 de una función es la misma función, entonces aquí está. Después, la primera derivada, tenemos que derivar el coseno, la derivada del coseno de x es menos seno de x, y aquí lo pusimos menos seno de x. Después, vamos a derivar este seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x, con el menos que tiene aquí, entonces es menos coseno de x. Después, la derivada del coseno de x otra vez es menos seno, pero multiplicado por el menos que está aquí, nos queda positivo, nos queda seno de x. Ahora, lo que nos resta nada más es evaluar estas derivadas en el punto A, o que en este caso es pi medios. Si tenemos el coseno, el coseno de pi medios, recuerden que en pi medios, y en menos pi medios, el coseno vale 0, entonces, el coseno de pi medios es 0. Pero, en el caso del menos seno de pi medios, el seno de pi medios es igual a 1, entonces, esto es igual a menos 1. En el caso otra vez de menos coseno de pi medios, como el coseno de pi medios es 0, pues es 0, y otra vez el seno de pi medios es 1. En el caso del polinomio de grado 1, tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar la notación que definimos, entonces, aplicamos el operador de Taylor, con n igual a 1 a la función, en el entorno de x igual a pi medios, y esto nos queda que es igual a la suma, desde k igual a 0 hasta 1, de la derivada k-ésima de la función evaluada en pi medios, entre k factorial, por x menos pi medios, elevado a la k. Sustituimos lo que obtuvimos en la tabla anterior, tenemos que aquí vale 0 y menos 1, la derivada 0 y la derivada 1. Aquí, hacemos la expansión de este término, y nos queda, primero k vale 0, entonces es la función evaluada en x en pi medios, entre 0 factorial, y en el otro término nos queda la función, la primera derivada de la función, evaluada en pi medios, entre 1 factorial. Entonces, de entrada el primer término era 0, y el siguiente término nos quedaba en menos 1, esto es menos 1, el de acá murió, es 0, entonces es menos 1 por x menos pi medios, elevado a la 1, que es menos x menos pi medios. Si lo expresamos, hacemos la expansión, distribuimos este menos, por estos términos nos queda, que el polinomio de grado 1 de Taylor, de esta función, en el entorno de pi medios, es igual a menos x más pi medios. Ahí está, entonces vean, no es difícil, es un poquito laborioso, en este caso fue sencillo, vamos a ver ahora la expansión para el polinomio de grado 3, en este caso, otra vez, aplicamos el operador de Taylor, de grado 3, a la función en el entorno de x igual a pi medios, tenemos la expresión anterior, nada más que ahora va desde k igual a 0 hasta 3, hacemos la expansión, y nos queda esto. Entonces, como la serie es acumulativa, pues ya sabemos que tenemos los términos, que ya teníamos, porque le vamos a ir sumando términos adicionales, o sea que esto es igual, a los términos del polinomio de grado 1, más, los que siguen, en este caso es, la segunda derivada de la función, evaluada en pi medios, entre 2 factorial, por x menos pi medios al cuadrado, más la tercera derivada de la función, elevada en pi medios, entre 3 factorial, por x menos pi medios, elevado al cubo. aquí, vamos a ver cuánto daban estos términos, entonces aquí nos da que 1 vale 0, y el otro vale 1, entonces, aquí por eso estaba este tachado, porque vale 0, y este de acá vale 1. Sustituimos lo que ya teníamos, del ejercicio previo, es decir, el polinomio menos x más pi medios, y luego, nos queda, este vale 1, este de aquí vale 1, el numerador, pero el denominador vale 3 factorial, 3 factorial es igual a 6, entonces es más 1 sexto, por x menos pi medios, elevado al cubo, que está aquí. Entonces, ustedes pensarían, no, pues ya terminamos, pero, como estamos calculando polinomio, lo correcto, es que hagamos la expansión de este término, porque vean que aquí tenemos un polinomio de grado 3, y este completo es un polinomio de grado 1, pero lo correcto sería tener todos los términos, el coeficiente que multiplica x cúbica, más el coeficiente que multiplica x cuadrada, más el coeficiente que multiplica x, más el coeficiente o el término independiente. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, hacer esa expansión, y, ¿cómo se hace? Bueno, ustedes podrían utilizar el triángulo de Pascal, o el binomio de Newton, el que a ustedes les parezca mejor, háganlo con calma, y aquí yo les voy a presentar ya de una vez el resultado, lo que me dio, me da esto, que es, menos x más pi medios, más un sexto, multiplicando este polinomio, recuerden que es el primer término al cubo, más, este, tres veces el primero por el segundo, más tres veces el, segundo por el primero, y así, ¿no? y el cubo del, del tercero. Si hacen eso correctamente, les da esto, aquí, entonces, tenemos, que, si simplificamos, vean, aquí tenemos un sexto por x cúbica, aquí está, ese término es el de aquí, después, el término cuadrático también queda solo, entonces es, tres, este término que está aquí, el coeficiente lo multiplicamos por un sexto, nos queda, menos pi cuartos, por x cuadrada, después, el término de la primera potencia, lo podemos agrupar con este, entonces, nos quedaría más, pi cuadrada sobre ocho, menos uno, del que está aquí, menos pi cúbica sobre cuarenta y ocho, que es el término que está aquí, multiplicando un sexto, más el pi medios que queda solo, entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, después de aplicar el polinomio de Taylor, o el operador de Taylor, con el truncamiento que se les esté solicitando, en el entorno del punto requerido, es decir, en el entorno de x igual a a, tienen que hacer la expansión de los términos, para que les quede un polinomio de esta forma, porque si no, les quedarían términos polinómicos, hay nada más representados, como tal polinomio de tal grado, más otro polinomio del grado inferior, y así todos encadenados, pero no nos estaríamos, o no estaríamos viendo correctamente, el polinomio completo, espero que esto haya sido un, un repaso de la serie de Taylor, y en particular, que hayan comprendido el concepto de truncamiento de la serie, porque se va a estar utilizando, en algunos temas de este curso, entonces, por ese video es todo, y nos vemos la próxima, hasta luego.